Este año, con un solo clic, te trasladaremos desde tu casa, a la época en que vivió Jesús, con la transmisión de La Día Dolorosa, el clásico teatral de la Semana Santa. Un montaje de primera, visto por más de 400 mil personas. Podrás ver desde la seguridad de tu hogar y con tu familia, la presentación del 2019. No te lo puedes perder. Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril a las 19 horas, solo en Frater.tv y en Facebook.com, diagonal la Frater. ¡Gracias!